Música ¿Están listos para esto, familia? ¡En serio! Ve rápido. Ve seguro. Pero no llegues de último. ¡Corran ahora listos! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós, Toretto! Ok, Buster. Let's see if this works. That's impossible. ¡Adiós, Toretto! ¡Adiós, Toretto! ¡Adiós, Toretto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coño! ¡Adiós, Toretto! ¡Adiós, Toretto! ¡Adiós, Toretto! ¡Qué Kunta! ¡Adiós, Toretto! ¡Adiós, Toretto! Gracias.